No te va Se llama la cumbia del mercado de Gauquel Ya comenzó la cumbia La cumbia del mercado Y mira como baila La cumbia del mercado La del pelo rizado La cumbia del mercado Banana para guana La cumbia del mercado De fresa para Teresa Y de piña para la niña El mercado sin lugar Sensacional Para gozar Hay doña Carolina De bonita frutería Tu bocita de salida Juntos a las naranjas Que rica las tienen Sabronas son las cañas Que rica las tienen Tremendas tus papayas Barbie Que rica las tienen Y como las meneas Como Eso, 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 eso Ya comenzó la cumbia La cumbia del mercado Y mira como baila La cumbia del mercado La del pelo rizado La cumbia del mercado Banana para guana La cumbia del mercado De fresa para Teresa Y de piña para la niña La cumbia del mercado La cumbia del mercado El mercado sin lugar Ventacionar Para gozar De bonita frutería Jugosan las naranjas, que ricas las tienen Sabronas son las cañas, que ricas las tienen Tremendas tus papayas, que ricas las tienen Como las meninas, señoras y señores Déjenme presentarles al mejor tecladista del sureste mexicano El maestro Delio Alcocer y su piano eléctrico El sagrado La fotógrafa La fotógrafa Mapapa Mosquito La fotógrafa La fotógrafa La fotógrafa Ay, ay, ay Por favor ¡Ven cállalo! ¡Ven cállalo! Martín Polanco Lo goza ¡Ven cállalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Chuy! ¡Nené! ¡Soy un en! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cosas, cosas, cosas del mercado Cosas, cosas, cosas del mercado El mercado es un lugar sensacional Para gozar Que bonita brujería Que bonita brujería Un poquito de saldía ¡Gracias! 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 No, 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 no! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.